No hay saludo más bonito Que el saludo de un cristiano No hay saludo más bonito Que el saludo de un cristiano Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, mi hermano No te sientas triste, no te sientas mal No te sientas pobre, porque Dios es todo, Él te va a ayudar No te sientas triste, no te sientas mal No te sientas pobre, porque Dios es todo, Él te va a ayudar Canta y sonríe, ora al Señor, deja que lo obre y Él te va a ayudar Canta y sonríe, ora al Señor, deja que lo obre y Él te va a ayudar No hay saludo más bonito Que el saludo de un cristiano No hay saludo más bonito Que el saludo de un cristiano Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, 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 mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano No te sientas triste, no te sientas mal No te sientas pobre, porque Dios es todo, Él te va a ayudar No te sientas triste, no te sientas mal No te sientas pobre, porque Dios es todo, Él te va a ayudar Canta y sonríe, ora al Señor, deja que lo ve y Él te va a ayudar Canta y sonríe, ora al Señor, deja que lo ve y Él te va a ayudar Canta y sonríe, ora al Señor, deja que lo ve y Él te va a ayudar Canta y sonríe, ora al Señor, deja que lo ve y Él te va a ayudar Canta y sonríe, ora al Señor, deja que lo ve y Él te va a ayudar Canta y sonríe, ora al Señor, deja que lo ve y Él te va a ayudar